El gran jurado federal El gran jurado Y ya mismito Les voy a explicar por qué Oiga, oiga, oiga Vamos a ver eso Arriba Vamos a ver Ahí está Don 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 Joaquín Monserrate Matienzo Don Omar Y Don Pompi Vallejo Los tres don Los tres don Mire para eso Gente grande nada más Mírelo ahí Ahí está Ahí está Monserrate Matienzo Que siempre está sonreído Él no importa Sí, sí, sí La gravedad del caso Él siempre se sonríe Uno se siente seguro Cuando está con Matienzo Mire, mire, mire Mire, mire Ahí Entonces esto Vamos a ver ahora Cuando entonces Salen Porque allí Allí nadie Señoras y señores Allí nadie puede entrar Solamente pudieron entrar Héctor Don Omar Y este Joaquín Monserrate Matienzo Ajá Digo, desconocemos señores Si también entró Don Pompi Vallejo Si Don Pompi Vallejo También estaba Estaba citado Aquí para Para esta Para esta situación Wow Así que Vamos a ver La salida Esto está interesante Vamos a ver Arriba la salida Este chisme Lo averiguo yo Mira, mire Ahí están Ahí están saliendo Y yo lo veo Muy ahí tranquilo A Don Omar Y veo a Pompi Vallejo Que está señalando ahí La verdad que se parece Obama a Pompi Vallejo Ahí haciendo las señales Que hace él Y también Don Omar Masticando chicles Cosas que usted le ha dicho Que no haga Pero él lo hace Él lo hace porque Oye, ¿tienes algo que decirnos Sobre la situación de hoy? Ahí está la prensa Ahí está la prensa Referente a qué fue Oye, espérate Páralo ahí Páralo ahí Dale para atrás un poquito Dale para atrás suavecito Dale para atrás A ver, ahí mismo Dale para atrás Dale para atrás Sigue Sí, páralo ahí Páralo ahí Dale slow motion Que tiene Don Omar en el pelo Espérate Deje ver Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Para atrás Para atrás Dale para atrás Ahí, ahí Ahora suavecito Slow motion Ahí Suave Mira, mire Eh, eh Ese hombre Yo no sé ¿Qué cosa es eso? Yo no sé qué es eso Si eso es un papazo Eso es como un Bueno, ahí ¿Cómo se llama? Como un paño Algo así Parece que se puso un mantel De brujería Prietos en la cabeza Hacia atrás Héctor, me dicen Me informan Me informan Que allí El honorable juez Le dijo Quítese 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 Ante el gran jurado Ya tú sabes Sí, 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 sí Ahí se va Don Omar Y se fue También ahí Don Pompi Vallejo Eh Porque estaban En el gran jurado Federal Bueno, ahí Esto no tiene que ver Ahí dice Matías Vamos a ver Don Joaquín Vamos a ver Que dice Don Joaquín Bueno, en relación a un concierto que se celebró en Bayamón el 28 de diciembre del año pasado Él y otros más participaron en el concierto, él actuó de gratis Este, así es que le hicieron preguntas sobre el conocimiento que él tenía de quién había organizado eso Y él simplemente se limitó a lo que él sabía, le pidieron que cantara y él ha cantado en esos caseríos Y siempre lo ha hecho como una actividad gratuita en beneficio de sus potenciales compradores de discos Este es el mismo caso también que se está investigando y por el cual fue citado Wisin y Yandel Este, yo no sé si es, ese es el caso Pero sí sé que es el caso que, que estuvo Elvis, Crespo, este, y han estado otros artistas conocidos y reconocidos aquí ¡Comay! ¡Qué bochinche! ¡Qué bochinche! Siempre te las arreglas para estar en el bochinche Eso así, señoras y señores, pero mire, yo siempre que me gusta ir ahí al meollo de la situación A la raíz A la raíz, muy bien Héctor Señoras y señores, tengo en línea telefónica al manejador de Don Omar, el señor Pompi Vallejo ¡Hello! Saludos Comay, saludos Héctor y a todo el pueblo de Puerto Rico Saludos Pompi Saludos Pompi, saludo Pompi, quisiera que nos dijeras por qué estaba allí Don Omar y tú, tú estabas citado también por el gran jurado Mira, Comay no, yo, José Vallejo no, obviamente estuvimos allí en apoyo a nuestro artista William Omar Landrón Que por los canales, por los debidos canales, pues se nos notificó Obviamente el señor Joaquín Monserrat, el maestro Todo pues se trabajó a través de la oficina, buscamos el día que más se acomodara al calendario del artista Y aquí estuvimos, aquí estuvimos en el día de hoy cumpliendo pues con eso Pompi, una pregunta En torno, en torno a qué fue, por qué citaron a Don Omar, por qué fue citado por el gran jurado federal Mira, básicamente Joaquín Monserrat te acaba de explicar todo O sea, yo creo que lo tiene hasta más claro que yo Como ahí yo no entré, yo no pude entrar ahí presente Obviamente nosotros llegamos hasta un área Donde después de esa área pues el señor Joaquín Monserrat y el artista pues pasaron Yo del proceso desconozco y de verdad pues Lo que te quiero pues expresar es que pues cumplimos Cumplimos como sé que han cumplido otros artistas Porque Don Omar ha sido el único Y chicas pues aquí estamos, en Puerto Rico cumpliendo con eso Ya Don se está montando para atrás Fueron unos vistes saliendo ahí a las millas Y como sabes pues aquí estamos expresando pues la verdad